Primero les comentamos que como Google Meet ahora se corta la hora, seguramente hagamos un ratito, después hacemos un breve break de 5 minutos Y en el medio mandamos otro link al mismo mail donde les llegó todo esto, creo que les llegó a todo el mundo bien, ¿no? ¿Llegó todo bien? Bueno, genial, me alegro Así que bueno, si quieren arrancamos con una rondita de presentaciones para ver en qué andan, si quieren, si tienen ganas Para ver qué andan con respecto a la carrera, la tesis, si tienen temas, si quieren compartir con compañeros y compañeras Y si no, arrancamos con el primer encuentro ¿Nos parece? Bueno, arranco Ya estoy cruzando las 10 materias, si todo va bien, no tengo hace 4 meses En este momento estoy cruzando preventiva y la práctica de la noticera Bueno, súper recomiendo Desinstitucionalización Yo no tengo que hacer tesis ¿Por qué? Porque Bueno, cuando pedí la readmisión, después de mucho tiempo Se reconoce el programa anterior De todos modos Me pasó una experiencia Hace poco tiempo Que me llevó a hacerme una pregunta en investigación Y se la planteé Al profesor Hugo En el teórico Todavía yo sin leer el texto De la masacre De la tragedia de Once Y hay puntos de encuentro Entre mi planteo Nada más que cambian unos escenarios En este caso es De subterráneos La línea A Hubo un acontecimiento que pasa Y toda una situación Que me llevó a hacerme toda una pregunta Respecto a eso Y bueno La verdad que yo estoy como Muy interesada en La perspectiva que ofrece La materia y la cátedra Creo que estoy además interesada Desde La práctica profesional Eso fue la gran sorpresa Más allá del marco teórico Que eso yo ya estaba a gusto Y bueno Y estoy acá por eso también Porque si bien Pese a que no Formalmente yo No tengo que hacer la tesis Considero que Va a ser Muy importante Para poder encarar O intentar encarar Un pequeño proyecto De investigación Que después voy a Bueno Ampliar un poco más Genial Sabrina Gracias por compartir Sí Seguramente te sirvo Vamos a focalizar En Lo que es una estructura De tesis Convencional Para presentar En la facu Pero al fin y al cabo Es una investigación Que te puede servir Para presentar En otros rubros Y quizás Más adelante también En posgrado O donde quieras Seguir tu trayectoria Pero bueno Bienvenida Genial Buenísimo Hola ¿Se me escucha bien? ¿Qué tal? Bueno Yo cursé Preventiva El cuatrimestre Pasado De todas maneras Sí tengo que presentar Bueno Tesis Pero Decidí hacerlo A través de una práctica Que se llama Problemas bioéticos En ESI Y el tema Que elegí Es Abuso sexual infantil Y ESI Y bueno Nada La verdad Es que Si bien Empecé Con el escrito Y demás Es como que Me siento un poco Perdida Con el Con la confección De la tesis Por eso Me anoté Bueno Genial Bienvenida Esperemos Esperemos que te sirva La idea Si es enfocar No solamente Quienes Estás muteado Estás muteado Alexis Hola Perdón Perdón Le pifí a la tecla Genial Bienvenida Esperemos que Que te sirva La idea Es que Que le sirva No solo a quienes Transitan con Preventiva Sino también A quienes más o menos Laburan desde De lo comunitario De lo social Y ahora comentamos Un poquito más Pero seguro Va a servir Genial Hola ¿Escuchas? Si Dale nomás Te escucho ¿Te escuchas bien? Si Bueno Yo soy Eliana Yo terminé de cursar El año pasado Y bueno Ahora estoy Abocada Más que nada A la tesis Mi tesis Es sobre Herramientas Y Que Que tienen Bueno Los actores Distintos actores Educativos Para Abordar Las temáticas De violencia En la niñez Bueno Más que nada Lo que motivó La idea De la tesis Fue Fue Un poco Mi trabajo Porque trabajo En un espacio De primera infancia Y bueno A partir de ahí Nada Surgieron como Algunas ideas Y bueno Y dado que En el futuro También me quiero Como Dedicar A lo que es Primera infancia Nada Elegí Bueno Elegí hacer La tesis Sobre También Bueno El año pasado Hice una práctica De investigación En la que nada Entonces Como También Como A trabajar Sobre Sobre Esa idea Y bueno Voy a tomar Algunas cuestiones Algunas cosas De 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 Bueno Que se Tenga Buenísimo Bienvenida Liana Genial Para quienes Se van sumando Les comentamos Que estamos Haciendo alguna Una rondita De presentación Para ver En qué anda Cada uno Con el tema Tesis Y cursada Y facultad Hola Mi nombre Es Juliana Estoy con este Tema de tesis Desde el año Pasado Terminé De Cursar El año Pasado Así que Bueno Tuve como Una mala Experiencia Pero Fue como Medio fallido Así que Bueno Estoy en este Segundo intento Tratando de Volver a conectarme Con este Proceso de Tesis Así que Estoy también Muy agradecida A la cátedra A la materia Por Por esta Oportunidad Porque la verdad Es que estaba Como muy Trabada Con esto De tesis Así que Bueno Esto Me sirve un Montonazo Para estar Conectada Y Para la redacción Y seguir pensando El tema Así que Los saludo a todos Gracias Bienvenida Juliana ¿Qué tema Trabajas Juliana? Así Arraig Rasbott Sí, sí Ahora Porque había Agarrado uno Pero lo cambié Ahora 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 estoy Con Una organización Social Yo soy del Interior Soy de Junín No sé si conocen Es sobre Una organización Social Que trabaja Mucho Con el Padrinazgo A sus Alumnos Entonces Me gustaba Mucho Ese costado Como De Dispositivo Que trabaja En territorio Sobre Una El vínculo De una persona Junto a un Alumno Que ambos Pertenecen a la Organización Como ¿Qué es lo que Se está Trabajando Ahí También El vínculo ¿Qué es lo que Motoriza? ¿Qué es lo que Sucede También? ¿Por qué Esta Emergencia De este Dispositivo? ¿Qué Es lo que Lo lleva También A estas Dos Personas Integrar El dispositivo? ¿Qué es lo que Sucede Con las Otras Instituciones? Porque Sobre todo Con este Padrinazgo No me Quiero Extender Mucho Sobre todo En este Padrinazgo Lo que Sucede Es que Que se Tratan Muchas Vulnerabilidades No solamente Las Psicosociales Sino también Las Económicas Entonces Es como Interesante También Ver eso Que es lo Que sucede Y Con este Padrinazgo El objetivo Es que El alumno Digamos Termine La escuela Poder Hacer Un Seguimiento Ahí Así que Bueno Ese sería A primeros Rasgos El Tema Gracias Por Compartir Ahí Lo Seguiremos Trabajando Hola Buenas ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno Les comento que Yo estoy en la Facu en este Momento Ahora curso Menos Cuarto Pero bueno Me quería unir A este Seminario Porque bueno Ya en Diciembre Espero Poder Defender La Tesis Ni Siquiera La Empecé Pero Yo Ya pongo Como Objetivo Que Andi Siempre Por Defender Y bueno Estoy cursando Actualmente Psicopreventiva Y Bueno Cuando hice Método En 2019 Hicimos un Trabajo Bastante Interesante Sobre Cómo Las Diferentes Instituciones Abordan Lo que es La salud Sexual Y Mental De las Personas Y la verdad Que me gustaría Por ahí Acotar Las instituciones A la Institución De educación Digamos Y Hacer Ese Link Digamos Obviamente Todavía está Todo muy Verde Pero Ese sería El tema De tesis Que me gustaría Abordar Así que Nada Súper contenta De poder Tener esta Oportunidad Para Ir Más o Menos Encaminándola Genial Kaila Gracias Te comentamos Ahí Que llegaste Un poquito Después Que trataremos De que Quede Todo grabado Y después Lo Divulgamos Vale Buenísimo Gracias Hola Yo estoy Igual que Keila También Por cursar Soy Rocío Estoy también Terminando La última Materia De adultos Cursé Preventivas Antes de la Pandemia Y Trabajo Con Niñez Situación De Vulnerabilidad Así que El Tema Que tenía Ganas De Trabajar En La Tesis Era Violencia En La Crianza Como Dispositivos De Abordaje De Las Violencias En La Crianza Con Adultos Pude Pude Buscar Algo De Bibliografía Pero Me Estaba Costando Mucho El Tema De Estructurar Y También Hacer Uso De Esa Información En Relación A Para Donde Quiero Llevar El Tema De La Tesis Así Que También Con Ganas De Poder Sentarme A Escribir Un Poco Más Que Me Venía Costando Mucho Hola Soy Florencia ¿Cómo Están? Cusé Preventiva En El 2020 O sea En Pandemia Y Ahí Hicimos Un Trabajo Sobre El Cupo Laboral Trans Y Bueno Entonces La Tesis Que Si está Todo Bien En Diciembre Como Dice Keila Me Pero Bueno Sé que Es muy Difícil También Encontrar Como La Data Porque Es algo Novedoso Entonces Bueno También Estoy Con Eso Viendo Por dónde Apuntar Para un Tema Más De Lectura O sea De Tener Información Así Que Bueno Eso Buenísimo Inmediatamente No sé Si es Por Orden O Si Puedo Decir Algo Yo Porque Caí Un Poquito Más Tarde Bueno Mi nombre Es Agustina Yo Estoy También En Situción Medio Sin Cámara Y Demás Por Una Cuestión De Que Estoy En Horario Laboral No Quise Perderme Igualmente El Taller Hablé Con Yo La Estoy Cursando Ahora La Materia Hablé Con Belén Belén Es Mi Profesora De Comisión Y Me Dijo Que Bueno Que Charlándolo Con Ustedes Que No Hablaba Problema Ahí Escuché Igualmente Que Quedaban Grabados Los Encuentros Cualquier Cosa Pero Yo Recién Estoy Viendo El Tema De La Tesis Seguramente Tenga En Relación Con Representaciones Sociales Y Como Eso Que Me Oriente Buenísimo Esperemos Que Si Bueno No sé Si quiere Alguien Más Si no Vamos Arrancando Porque Se lo ponen Por el chat No hay Problema Si No Pueden Abrir Ahí Los Micrófonos No 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 Esperamos Que Sigan Participando Por más Que Quede Grabado Eso Si No Se Convierte En Un Taller Sería Una Clase Y No Tenemos Más Ganas De Dar Clases Positivas Implementivas Así Que Nada Les Pedimos Ahí Que Las Clases Que Vienen Sigan Tratando De Venir Como Puedan Para Seguir Construyendo Colectivamente Nos Bueno ¿Querés Que Nos Presentemos Rob? Vale Bueno Mi nombre es Alexis Soy docente de psicología preventiva Trabajo como investigador para la universidad de buenos aires Soy becario doctoral de la universidad de buenos aires Estoy haciendo el doctorado en psicología Terminando también una maestría en problemáticas sociales infantos juveniles En la UBA Así que me dedico a investigar varios temas de la infancia La participación en la adolescencia La protección de derechos y la exigibilidad de derechos Así que Bienvenides Voy a estar tratando de dirigir un poquito más este primer encuentro Después le va a tocar a Roy Y el tercero lo vamos a compartir seguramente Bueno Mi nombre es Roxana Longo También soy docente de psicología Participo del proyecto UASIF que dirige la profesora Graciela Saldúa Del cual digamos Formamos parte desde hace mucho tiempo Y bueno Fuimos becarias Y bueno Becarias varios También hice una maestría en psicología social comunitaria Que estaba en la facultad unos años Fui docente de esa maestría Y después lamentablemente la sacaron Soy doctora en psicología Y me pude doctorar porque digamos Fui becaria de doctorado durante cinco años Es una salida laboral también Lo que estamos diciendo Una posibilidad también para que lo piensen Y actualmente soy becaria postdoctoral del CONICET Trabajo temas vinculados a los feminismos A la participación A los movimientos sociales A los feminismos críticos Y bueno, nada Ahí estaremos junto con Alexis Un poco compartiendo algunas miradas posibles Siempre digamos El taller digamos Se vincula al abordaje En psicología social comunitaria Entonces hay algunas cuestiones Que vamos a ir trabajando Genial Gracias Rau Bueno, si aclaramos eso Y para ir pensando Este primer encuentro Es sobre la construcción Del problema de investigación Sabemos que la investigación No está ahí No más ahí observable Objetiva en el aire Sino que hay que construirlo Un poquito ese problema Que queremos investigar Varios de ustedes Ya fueron comentando Un poquito Qué ideas fueron teniendo Y sí Nos vamos a centrar Más que nada En la investigación Que preferimos en general Más del ámbito Social comunitario Y desde una perspectiva Generalmente más cualitativa Que es Cómo solemos abordar Los problemas más psicosociales Complejos De los que trabajamos En la materia Como recordarán Así que bueno Vamos a dar algunos pasos posibles No es una guía estricta No es un paso a paso Que deban seguir A rajatabla Sino que son sugerencias Ahí de cómo ir construyendo Este problema de investigación Y luego Cómo plantear Algunos objetivos Para ir dialogando con él Como habrán dicho Ustedes partieron De algunos intereses Que les fueron surgiendo Durante la carrera Que les fueron surgiendo A partir del desarrollo Profesional de ustedes O simplemente A través de algunas lecturas Por lo que siempre Partimos De ese interés personal Que sugerimos Que les atraviese De alguna manera Que les interpele Para formar Algún tipo de implicación Con el tema Y que es sumamente válido Para arrancar A elegir ese tema Creo que varios De ustedes Ya van en caminades Pero bueno Partimos siempre de ahí Y pensamos Que muchas veces Este problema De investigación Se plantea como Justamente un problema Pero para quién Está bueno ir pensando A poquito A partir de que Definimos un área De interés Para quién resulta Ese problema Para quién es relevante Y por qué Está bueno explicitarlo En la tesis Generalmente Después vamos a ver Cómo, dónde De qué manera Pero está bueno Definir Por qué Eso que estamos Investigando Se constituye Como un problema social Por qué De alguna manera La academia Un tesista Una tesista Dentro del área Del campo De la psicología Lo puede estudiar Y es pertinente Que sea estudiado Para dar Algún tipo de respuesta A esta problemática Que construimos Es necesario También tener en cuenta Qué perspectiva Tenemos Como comentábamos Recién Generalmente Nosotros vamos a Trabajar De una perspectiva Social comunitaria Desde la prevención Crítica De la epidemiología Crítica Desde un campo De la salud Colectiva Y está bueno Explicitarlo La tesis Y desde nuestra mirada Porque podemos abordar El campo De la psicología Social comunitaria Podemos abordar Un montón De esos campos Que fueron construyendo Ustedes La educación La participación La protección De derechos Y tener otro tipo De perspectiva Hay que ser claros Generalmente En esta construcción Del tema Desde dónde Veamos No solamente Qué conceptos Utilizamos Sino qué perspectiva Más global Más Ontológica Más Epistemológica Tenemos sobre Ese fenómeno Que queremos Pensar Y también Ético Y también Está bueno Ir pensando Cuando todavía Estamos pensando En abordar En construir Este problema Qué conceptos Podrían llegar A servirme Cómo podría llegar A aplicar Este fenómeno A partir de lo que Vi en la carrera A partir de lo que Leí Qué herramientas Teóricas Tendría Para analizar Estas cuestiones Desde un primer Acercamiento Estos son los primeros Pasos Que generalmente Construimos Para abordar Un tema Muy general Como habrán visto Quienes ya hicieron Algunos pasitos Pensamos Primero en un tema Y después Ese tema Lo vamos recortando Si No Tratamos De no Abordar algo Justamente Inabordable En una tesis De grado Tengan en cuenta Que Tienen un par De meses Que Es un trabajito De entre Treinta A cincuenta Páginas Quizás A veces Un poquito Más A veces Un poquito Menos Tengan en cuenta Que esa problemática Que vamos a construir No tiene que ser gigante No tiene que ser No tiene que modificar El mundo No tiene que darle La solución De la vida Para nadie Sino que va a ser Un pequeño recorte De la realidad Que vamos a estar Tratando de estudiar Que vamos a estar Tratando de Definir de alguna manera Quizás a veces Explicarlo Pero que no va a cambiar Nada ¿No? El aporte Que vamos a hacer Siempre A esta cuestión Va a ser Generalmente muy pequeño Pero va a ser relevante Si entre todos Vamos construyendo Un poquito más Esos campos ¿No? Así que bueno Vamos a tener en cuenta Que vamos a ir Que vamos a ir Siempre recortando Esa problemática No quiere decir Que se vaya a simplificar Sino que vamos a Estudiar algunos aspectos ¿No? Así que bueno Está bueno Cuando empezamos A escribir la tesis Cuando empezamos A plantear Una introducción A esta A esta temática A esta problemática Contextualizarla ¿No? Sabemos que Por lo que estudiamos En psicología preventiva Que los problemas sociales No son Ajenos al contexto ¿No? Sabemos que La época histórica El contexto histórico Social En el que se desenvuelven Las problemáticas Son constructoras De problemáticas ¿No? De problemas Psicosociales Que la salud Está determinada Por un montón De determinantes sociales Y que Ese contexto No es algo Que venga separado Que se pueda mover Un problema De acá para allá De un contexto Al otro Sino que es Muy fundante ¿No? Entonces está bueno Definir Cuando vamos a empezar A escribir una tesis Definir De alguna manera Decir Explicitar En qué época En qué región En qué grupo social Se contextualiza el problema Por ejemplo Cuando estábamos estudiando La pandemia Definíamos mucho ¿No? Estamos en pandemia Cosa que si vamos a leer Este trabajo Dentro de 10 años Sepamos que Ese problema social Que vamos a estudiar Por ejemplo La educación Durante el 2021 Estaba súper atrasada Reyesada por la pandemia La virtualidad Entonces ese contexto Determinaba De alguna manera A esa problemática Que estábamos estudiando Y está bueno Definir Qué tiene en particular Este contexto Para que este fenómeno Se construya Que antecedentes históricos Hay Algunos movimientos sociales No surgen de la nada Sino que se van gestando Poquito a poquito Década tras década Año tras año Y está bueno Definir que Hay antecedentes históricos No necesariamente Académicos Vamos a plantear En este primer momento Sino que hay Algunos antecedentes Históricos Sociales Que sirvieron De anclaje Para que este fenómeno Suceda Se repita Se complejice Y también está bueno Empezar a A indagar Más allá de que No No sé No vengamos Desde el campo Del derecho Nosotres Si explicitar Algunas normativas Que están vigentes Sobre este campo Algunas leyes Que nos sirven Tanto para la exigibilidad Como para la definición De problemas Como para Abordar Encuadrar De alguna manera Lo que estamos estudiando Y qué políticas públicas También hay Hoy en día En relación A esta problemática Para Pensar Qué hace el estado De alguna manera Con eso Que pensamos ¿No? Bueno Disculpa Una consulta Este Powerpoint ¿Se puede Después Compartir? Si Si Mandamos todo Y le mandamos Algunas cositas más Que le van a servir Como herramientas Tenemos una guía Sintetizada También como Cómo armar La estructura De la tesis Y todos Se lo mandamos Muchas gracias Bueno Y entonces ¿Para qué sirve Esta contextualización? No solamente Como algo descriptivo Sino para comprender Que los problemas Que investigamos Surgen como Construcciones Sociales De un momento Histórico En particular Pensar Pensar Seguir Profundizando Sobre cuál Es el interés Social Y qué se realiza Al respecto Y empezar a introducir Una importancia Para pensar Este problema ¿No? Pensemos que la tesis Va a ser leída Generalmente por jurados Y en el mejor De los casos Por algunas personas Que no nos acompañaron En el trayecto De escritura ¿No? Está bueno Pensar la tesis Como algo Que vamos a exponer Que vamos a tratar De argumentar Y vamos a tratar De explicarle al lector Siempre Qué estamos haciendo Por qué lo estamos haciendo Para qué sirve Y qué queremos Tratar de modificar Por más chiquito Que sea ¿Sí? Entonces tengamos Muy en cuenta Esta cuestión Argumentativa Y tratar de ir Introduciendo siempre Cuál es la importancia De todo esto Que estamos haciendo Todos estos problemas Que como han comentado Son súper importantes Bien ¿Estamos hasta ahí? Sí Interrumpan Cuando no quieran No más Entonces Otra parte importante Que ahora vamos A verlo ahí En la estructura Es el marco conceptual ¿No? Como comentábamos Hace un ratito En primer paso Está bueno Definir algunos conceptos Pero cuando ya Hayamos determinado Más o menos Un cuadrado Un poquito De qué se trata Este contexto De qué se trata Esta problemática Que queremos estudiar Y fuimos recortando De alguna manera Vamos a tratar De meternos Más teóricamente ¿No? ¿Cuáles son esos Conceptos teóricos Esa bibliografía Que voy a Usar como una caja De herramientas Para llegar A abordar Estas problemáticas ¿Sí? Primero vamos a pensar Qué discusiones teóricas Existen sobre el tema Como comentábamos Hace un ratito ¿No? Hay perspectivas Hay discusiones Hay disputas Hay debates Sobre estas cuestiones Sobre estas problemáticas Sobre estas miradas Y está bueno Ser consciente De ellas Está bueno No ser ajeno A lo que pasa Y tomar postura Frente a lo que Estamos definiendo De alguna manera Teóricamente ¿No? También es interesante Más allá de De lo que Uso como punto De partida Pensar Cuáles son los Conceptos que Potencialmente Podría Llegar yo A usar Para analizar Los resultados Que llegué A recopilar ¿No? Cuando nosotros Usamos Entrevistas Observaciones Grupos focales Cualquier tipo De herramienta Metodológica Eso nos va a producir Unima información Que tenemos que tratar De analizar ¿No? Esa información De alguna manera Va a estar Desde nuestra Perspectiva teórica Generalmente Asumimos Que nuestra subjetividad Va a estar puesta En juego En ese análisis Y de alguna manera Nos vamos a empezar A anticipar ¿No? A definir De alguna manera Cuáles son Esas herramientas Teóricas Que podría llegar A usar En caso de que Los resultados Se inclinen Para cierto lugar Para cierta Perspectiva teórica ¿Sí? Y por otro lado Está bueno pensar Que autores Como Como líneas Teóricas Que 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 Recorridos De autores Van a ser relevantes O han trabajado Ya Este campo ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Todo eso Hay que articularlo Ahora vamos a ver Cómo Para abordar Este marco Conceptual Vamos a tener en cuenta Que vamos a estar Estudiando procesos Psicosociales ¿Sí? O no vamos a estar Estudiando cualquier cosa Una piedra O algo tangible Algún Algún elemento Bueno Quizás sí A veces A veces Estudiamos algún Artefacto cultural ¿No? Pero no vamos a estudiar La naturaleza Así nomás Sino que vamos a estudiar Un proceso Psicosocial ¿Sí? Y hay que ser Consciente sobre eso Porque va a estar Bueno para Para la definición ¿Y qué son estos procesos? Representaciones Discursos Vínculos Estrategias de participación Construcciones de identidades Trayectorias de un sujeto O varios sujetos Por varias instituciones Valores Que tiene una persona Al Transitar Determinado proceso Que sienten La afectividad ¿No? Cómo participan Qué transformaciones Hay Sobre determinado proceso Sobre determinado objeto Sobre determinado fenómeno Cómo acceden Algunas personas Por ejemplo A la salud ¿Sí? Cómo se transforman Los territorios Qué pasa con la salud La enfermedad La atención El cuidado Qué pasa con la educación Con el trabajo Vamos a ser conscientes De que esos procesos Los vamos a definir Teóricamente ¿Sí? Estampón hasta ahí O fue muy abstracto ¿No? Entonces ¿Para qué nos sirve Este apartado Teórico conceptual? Para identificar Primero Qué conceptos Se van a construir En observar Quizás lo veamos Más En la segunda clase Pero Vamos a tratar De observarlo En la realidad ¿No? En las dinámicas Sociales Estos conceptos Los vamos a tener Que rastrear De alguna manera Y como comentábamos Recién Prever Qué herramientas Teóricas Me podrán Ayudar A analizar Estos resultados Que pueda llegar A encontrar ¿Sí? Tengan en cuenta Que este marco Conceptual Es algo que Construimos Muy artesanalmente ¿Sí? Vamos a Definir Tanto la perspectiva Teórica Como algunos Conceptos Más tangibles Por eso Está bueno Empezar a pensar En jerarquizar Estos conceptos ¿Sí? Habrán visto Seguramente En la carrera En la materia O en sus trayectorias Académicas Que hay conceptos Bien globales Bien abstractos Y otros Que son bien tangibles ¿No? Es interesante Estructurar la tesis Ordenando un poquito Como lo que solemos Llamar Como ir de lo general A lo particular Agarrar conceptos Primeros O por lo menos Ser conscientes ¿No? De que existen Conceptos más globales Más intangibles Como por ejemplo Derechos O salud colectiva ¿No? Los derechos Son algo Que puede estar En una norma O es algo bien complejo Pero que no lo podemos ver Ahí Tan fácilmente ¿No? La salud colectiva También es una perspectiva Bueno Dentro de los derechos Podemos hablar De los derechos De la niñez De la adolescencia De la juventud Dentro de esos derechos De la niñez De la adolescencia De la juventud Podemos hablar Del derecho De la educación ¿Sí? Y dentro De la educación Podemos por ejemplo Hablar De herramientas pedagógicas Que se usan Dentro de la escuela Como jornadas educativas ¿Sí? Esto es una rama Teórica Que podemos empezar A pensar Una conexión Teórica No necesariamente Una rama Una conexión De conceptos Que vamos De lo general A lo particular Y por otro lado Dentro de la salud Colectiva Podemos hablar De los procesos De la salud Sexual y reproductiva Y no reproductiva También Y dentro De este ámbito De la salud Sexual reproductiva Y no reproductiva Podemos hablar De la ESI Como enseñanza Como proceso De aprendizaje En particular ¿Sí? Y tratando De hacer este mapita Podemos llegar A encontrar Varias líneas Conceptuales Que vamos Que vamos a tratar De usar Para enfocar Este objeto En particular Que vamos a tratar De definir Por ejemplo Este es un ejemplo Cualquiera ¿No? Las narrativas De estudiantes Adolescentes Sobre las jornadas De ESI ¿Sí? Yo podría Agarrar otra rama Acá Y empezar A hablar De imaginarios Sociales Sobre representaciones Sociales Y pensar Como Qué representaciones Tienen los adolescentes Sobre la ESI ¿No? También En fin Lo principal Es ubicar Estos conceptos Más o menos Organizados ¿Sí? Ser conscientes De que hay Conceptos más abstractos Y conceptos Más observables Que esos observables Los vamos a poder Rastrear Con las técnicas ¿Sí? ¿Estamos? Entonces Después vamos a volver Con este ejemplo ¿No? Con el que hablábamos recién Con algo más De como articular Teóricamente Pero va a ser Súper importante También Pensar En qué antecedentes Hubieron Académicos Sobre lo que Estamos estudiando Estos antecedentes Se les suele llamar El estado del arte Y es un apartado Que va a ser construido Por nosotros A veces suena Un poco Un depóleo Vamos a decir Que no ¿No? Hay que buscar Investigaciones De otras Hay que empezar A leer Un paper Que capaz No nos sirven En absoluto Hay que seleccionar Hay que subrayar Hay que leer Cosas que no nos interesan Y hay que Finalmente Definir Qué si nos interesa ¿Sí? Vamos a hacer un recopiladito De investigaciones Que más o menos Trabajaron en la temática Nuestra No es necesario Que sea Exactamente ¿No? Si yo voy a trabajar Qué representaciones Tienen los adolescentes Sobre la ESI No es necesario Que yo ubique Exactamente Paper que hablaron Sobre eso Si yo que más o menos Los trabajaron ¿No? Que trabajaron Por ejemplo Sobre jornadas de ESI Que trabajaron Sobre las perspectivas Adolescentes Sobre materias De género Que trabajaron En educación Sexual integral No necesariamente Exacto ¿Sí? Pero cosas que más o menos Investigaciones Previas Acá Está bueno Definir Que lo anterior El marco teórico Son cosas bien Conceptuales Y acá En el estado del arte Vamos a trabajar Cosas más bien Sobre investigaciones Previas ¿Sí? Que son más prácticas Más tangibles No son cosas Tan abstractas No tan de libros ¿Sí? Son más papers Generalmente Una pregunta Este análisis Sería para poder Poder delimitar La bibliografía Que se va a usar O simplemente Para ver Que Para de no repetir Algo que ya fue Digamos Dicho Bien Es interesante La bibliografía Que vamos a usar Va a ser tanto Lo teórico Que decíamos recién Como algunas cuestiones Que podamos Ubicar en la introducción Como No sé Algunas estadísticas Algún planteo Sobre Del autor Sobre el contexto Y además Este del estado del arte ¿No? Este estado del arte Ahora Avanzaremos Con eso Un poquito más Me va a decir ¿Qué investigaciones Hay al respecto Y qué investigaciones No hay Por eso Es interesante No tratar De superponernos Siempre Vamos a tratar De definir De alguna manera Qué baches Hay que cubrir Desde los científicos ¿Sí? Que no se estudió Al respecto Y qué sí se estudia Al respecto Para poder meternos Nosotres A estudiar esto Porque si hay 15.000 papers Sobre la misma temática Capaz no es tan relevante Que nosotros Nos metamos De nuevo Vamos a tratar De estudiar Un aspecto En particular Que no haya sido Estudiado previamente ¿Sí? Ahora Todo lo que usemos Todos los textos Que usemos Van a estar definidos Al final En la bibliografía ¿Sí? Es superimportante Que esté al final Citado con norma zapas Y todo lo que usamos Sobre la tesis Tiene que estar ahí Y no tiene que estar En la bibliografía Nada que no hayamos usado Entonces Yo puedo leer 500 papers Y quedarme con 5 Y esos 495 No los voy a citar En la bibliografía ¿Sí? Lamentablemente Es un trabajo Que hacemos Pero que nos queda Para nosotros ¿Sí? No va a estar plasmado Necesariamente La tesis Tire 500 Por tirar No se asusten Porque no va a hacer falta Un consejo acá En el estado del arte Es que no se metan A leer todo El paper De todo Todas las temáticas Que toquen Sino que Vayan leyendo Un poquito el resumen De qué se trató El objetivo A qué conclusiones Llegaron los autores Más o menos Para no meterse A leer 15.000 Investigaciones Y que no nos sirvan Todas ¿Sí? ¿Está claro Más o menos hasta ahí? Sí, sí Perfecto, gracias Bueno, genial Entonces vamos a tratar De ubicar en este estado del arte Y ser explícitos Con esa cuestión Qué preguntas O qué vacíos de conocimiento Se quieren despejar Con este estado del arte ¿Sí? Qué estuvo estudiado Y qué no ¿Sí? Qué tienen en común Algunas investigaciones Con las nuestras Y más o menos Cómo se fue construyendo Ese problema Que no fue definido Solamente por nosotros Una línea de investigadores Ya seguramente Lo fue haciendo Y es importante Basarse en ellas ¿Sí? Y también está bueno Ir leyendo algunos papers Para ver cómo Cómo se encaran Una investigación Está bueno Cuando uno No anduvo tanto En el campo de la investigación Está bueno ver Cómo se estructuran Cómo se usa el lenguaje Cómo se argumenta Alguna cosita u otra Bien Avanzamos Entonces Es importante también En estos primeros pasos De la tesis En esta construcción De este problema También definir Un sujeto de estudio ¿No? Lo que vamos a llamar Más adelante Una muestra Pero de una perspectiva Más ética Más comunitaria Más de lo que Elaburamos siempre En preventiva Reconocer Ese sujeto de estudio ¿Sí? Un sujeto de estudio Que puede ser participativo O no participativo Depende de las herramientas Y depende De la perspectiva Que utilicemos Y el acceso Que tengamos A determinados Tipos de estudio Pensar Quienes forman Parte de ese problema ¿Sí? Tanto directamente Como indirectamente No solamente A quienes vamos a estudiar ¿Eh? Sino Qué actores sociales Son parte De alguna manera En esta temática Que estamos abordando ¿No? Siempre va a estar El estado Ahí presente Si abordamos A la niña Seguramente Las familias Estén de alguna manera Los actores educativos Estén presentes De alguna manera Entonces está bueno Definir de alguna manera Teóricamente O a partir del estado Del arte Que esos sujetos No están solos ¿Sí? A su vez Está bien Está bien Interesante Definir Quienes son esos Otros O tres Con los que estudiamos ¿Sí? Aunque lo han visto Que cuando por ejemplo Hablamos de la niñez Nos paramos De una perspectiva De derechos Y no nos Focalizamos en ellas Como menores Sino como niños Niñas y adolescentes ¿No? Entonces es una Construcción ética Sobre el sujeto De estudio Que vamos a abordar Con quienes Vamos a estar encontrando Eso va a ser interesante No solo para la escritura Sino para el trabajo De campo ¿No? Una cuestión ética Pero sí También vamos a estar Pensando ¿Qué sujetos Pueden producir Fuentes de información? Generalmente Casi todos Pero no siempre Tenemos acceso A todos Esos actores Y está bien Recortarlo Está bien Delimitar Esa fuente De información Está bien Ser consciente De que no vamos A entrevistar A todo el mundo Porque no es posible Ni nos va a interesar A veces También Desde el punto de vista De quienes Voy a abordar el problema Si yo voy a Trabajar con Niños y adolescentes Voy a trabajar Desde la mirada De ellos O desde la mirada De adultos ¿Sí? A veces se puede A veces no Pero está bueno Ser consciente De toda esta De esta cuestión Sobre quienes Usamos como Fuentes Y quienes Reconocemos Como sujetos Hablantes Y también Otra cuestión ética Para qué Y para quiénes Van a servir Los resultados Si solo para Nosotres O de alguna manera Va a ser interesante Para ellas También Ahí Mándan un mensajito ¿No? Hola Martín Hola a todos Soy Martín Oliva Estoy cursando Psicología preventiva Actualmente Y me interesa Participar en el taller Para tener un acercamiento A la temática Voy a estar escuchando Saludos Y gracias Hola Martín Genial Buenísimo Bien Bien Continuamos Entonces Hacemos un breve resumen De esta De esta primera parte De este primer apartado De la tesis Si vamos a ubicar En la introducción Esa contextualización De la que hablábamos En principio Si Como está definido En cómo está Enmarcado el problema Tengo que irme a la llamada No hay problema De recibo Después Nos tornamos Y subimos el video Bien En esta introducción Entonces Vamos a contextualizar Esta problemática Vamos a definir En qué contexto social Económico Político Histórico Sea Y vamos a pensar Unos primeros lineamientos De la tesis Vamos a empezar A comentarle al lector De qué va a estar Hablando esta tesis Vamos a tratar De sugerirle Para que se vaya encaminando Esta tesis Va a hablar de esto Y de qué va a servir Para plantear Ese interés Esa relevancia Teórica Social Académica Que estamos tratando De argumentar A la hora de escribir Por otro lado El marco teórico Puede incluir También De alguna manera O podemos Meter acá en el medio También algún marco Normativo Si tenemos ganas De hacer un recorrido Sobre las leyes Pero en el marco teórico Vamos a definir Más que nada Esos conceptos Como comentábamos Hace un ratito Unos conceptos Algunos más globales Algunos más abstractos Y otros más Tangibles Esos conceptos Van a incluir De alguna manera Un proceso psicosocial Y ese va a ser El objeto de estudio Que vamos a construir ¿Sí? En el estado del arte Como comentábamos recién Vamos a situar Antecedentes Y algunas líneas De investigación Y fundamentalmente Áreas de vacancia Para seguir estudiando Esta problemática Y en base a toda esta cuestión Que estamos tratando De argumentar De construir De pensar De exponerle al lector Ah bueno Me dice que la llamada Finaliza en 10 minutos Así que si quieren Terminamos esta partecita Y seguimos con otro link ¿Sí? Bien Ay Perdón Bueno En base a todo esto Que estamos argumentando Está bueno Situar un apartado De planteo Del problema ¿Sí? Después de haber Recorrido el marco teórico Un estado del arte De introducción Está bueno Situar un apartado De planteo Del problema Que llegue A construir Una pregunta De investigación Y vamos a recopilar Todo lo que vinimos diciendo Por más que a veces Suena repetitivo La escritura académica Es un poco repetitiva Porque está bueno Ir mostrándole al lector Que fuimos Somos conscientes De lo que estamos Definiendo Lo que estamos estudiando Está bueno redefinir Bueno Como comentábamos recién Esta área de vacancia Está situada En tal objeto Esta perspectiva teórica Nos ayuda a pensar De tal cosa Y en este contexto Es importante estudiar Esto porque Bla 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 Entonces al recopilar Eso Vamos a tratar De definir al final Una pregunta De investigación Esa pregunta De investigación Va a ser súper importante ¿Por qué? Porque la finalidad De alguna manera De nuestra tesis Va a ser Tratar de responderla A veces se puede A veces no Y no importa Está bueno ser consciente De que esa es nuestra guía ¿Por qué? Para tratar de no De no irnos Para cualquier lado Tratar de situarnos Más o menos De que esa es la ruta Que queremos seguir Desde ya Podemos cambiarla Una vez que tengamos Una vez que accedamos Al campo Está todo bien Lo veremos más En el próximo encuentro Pero trataremos De seguir de alguna manera La línea De esa pregunta De investigación ¿Sí? Trataremos de responder ¿Qué es esto Que nos estamos preguntando? ¿Sí? Entonces ¿Te hago una pregunta? Sí, dale Con respecto a la pregunta De la investigación Estuve Estuve viendo un libro De metodología De la investigación Y cuando hablaba De plantear el problema Hablaba de preguntas De varias ¿Es una sola La que hay que plantearos? ¿O pueden ser varias? Depende del tipo de tesis Y depende de la amplitud Del proyecto Pero generalmente Sugerimos que sea Una general Y algunas específicas Ahora avanzamos Un poquito más Sobre eso Pero la sugerencia Para una tesis de grado Es que sea una general Y algunas más chiquitas Dentro de ella ¿Sí? Ahora vemos por qué Gracias Bueno, esa pregunta De investigación Suele contener De alguna manera Una interrogativa Una palabrita ahí Que nos Plantee Esa pregunta Que desde la investigación Coalictativa Generalmente Como habrán visto Durante la carrera Durante Durante la materia Sobre todo Nos preguntamos Por los qué Los cómo De qué forma ¿Sí? No nos vamos a preguntar Tanto por el cuánto Ni por el Ni por cosas Ni por causas Sino de la manera En que los fenómenos Sociales Se construyen En la realidad ¿Sí? O qué matices O qué aspectos De esos fenómenos Son relevantes ¿Sí? También vamos a situar Ese espacio y tiempo Que definimos En este contexto Una población A partir de lo que Construimos como sujetos Y ciertos conceptos Y ciertos conceptos Teóricos Que estuvimos relevando En el marco Teórico Y fundamentalmente Esos conceptos Más tangibles ¿Sí? Acá tenemos Dos ejemplitos Hacemos estos ejemplitos Y cortamos Si les parece Acá fíjense ¿Qué narrativas Construyen Los y las Estudiantes Adolescentes Luego de jornadas De sí En escuelas De ambas Fíjense que acá Usamos este interrogativo De qué Por decir Un cómo De qué manera ¿Sí? Eh Somos conscientes De que estamos Estudiando este proceso En las narrativas ¿Sí? No estamos No lo definimos Tanto como representaciones No lo definimos Como prácticas Si no nos interesa En esta construcción De problemas Las narrativas ¿Qué dicen los adolescentes? ¿O qué Que construyen Que relatos Construyen Que narrativas Construyen Los adolescentes Estudiantes Está bien definida Acá la población Podríamos especificarlo Más Si quisiéramos Por ejemplo Estudiantes de segundo año O estudiantes De escuelas secundarias En general Luego de Fíjense que acá Hay un tiempo Capaz Está medio difuso En este ejemplo Pero después Lo vamos a ver Mejor en el otro Después de Haber participado En jornadas Desi Esas jornadas Desi Que van a estar Definidas No es simplemente Un evento Sino que las conceptualizamos De alguna manera En escuelas De ambas Acá hay un espacio Bien Un territorio Bien definido Las escuelas De ambas No en cualquier lado No nos interesan Las escuelas De alemania No nos interesan La ESI En la universidad Nos interesan Las escuelas Secundarias De ambas Acá hay otro Otro ejemplo Cómo fueron Las estrategias De organización Sindical De trabajadores Migrantes De plataformas Digitales En CABA A partir de la pandemia También ahí Empezamos con un cómo No como un cuánto No importa Qué resultados Tuvieron Cuantitativamente Sino cómo Se organizó Esa Esa organización Estrategias Ahí como Proceso Identificamos Estas estrategias Como lo que Vamos a estudiar Cómo se va a Focalizar ese objeto La organización Sindical También va a estar Definida Conceptualmente Teóricamente De trabajadores Migrantes De plataformas Digitales También vamos a Definir una Población Y también las vamos A explicar Teóricamente Qué son las Plataformas Digitales De qué manera Es relevante Estudiarlas Hoy en día En CABA Otra vez Ahí el espacio Definido Y ahí A partir de la pandemia Un tiempo Bien situado Histórico Social Bien definido Los últimos Tres años Bien Esta Pregunta Más bien General Con lo que Le damos Recién Se va a Construir Eventualmente En los objetivos De investigación Pero si quieren Cerramos Ahí unos Cinco Cinco Minutos Empezamos Ocho y cinco Si les parece Volvemos ¿Te parece bien Rob? Bien Ahora ya mismo Le mando Otro link Que creo A continuación Y nos Volvemos A juntar De él Lito A continuación Gracias.